Eeeh que tal Gones, como están bienvenidos, este es un vídeo bastante, pero bastante corto, como tu picha xdddddddd. Este vídeo es solo para avisar, que lleve mi PC a reparación, porque la muy hija de su PC, estaba más lenta que quien sabe que, también al momento de querer hacer directos, se me cerraban los juegos o no los capturaba, así que decidí llevarla a mantenimiento, no se cuando me la regresen, así que lo más seguro es que suba uno que otro vídeo, con una calidad inferior a la que están acostumbrados a ver. Solo les pido paciencia y apenas tenga mi PC, le damos duro a los directos Minecraft, y así hacerla del partner, digo digo, ser más popular, digo digo, divertirnos juntos, así que eso es todo por este vídeo. Ojo si es la primera vez que ves algunos de mis vídeos, te recomiendo ver cualquier otro, porque este es una mierda xdddddd, pero nada, nos vemos en otros vídeos, posible de juegos de Android xdddd, adiós besos, abrazos, nalgada, y naa, adiós. Postdata. Suscríbete. Postdata de la postdata. No tengo micro en esta PC. Postdata de la postdata de la postdata. Continua escuchando postdata de la postdata de la postdata de la postdata. Deja tu like, o si no chan chan chan, postdata de la postdata de la postdata de la postdata, ya casi es el final. Postata de la 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 postata de ¡Gracias!